Como las opiniones que te vi en el programa de Yudica y demás, no estás muy convencido de que Arte sea culpable. No, no pasa por culpable o inocente, pasa porque el proceso que se está... A eso me refiero, perdón. Tenemos justicia, o sea, hay un procedimiento penal que seguir acá en Nicaragua y en el mundo, y salir a mancillar a una persona es muy grave. Yo me acuerdo que en una de las nuevas entrevistas que tuve con vos, Mauro, por un caso viejo como en Saladillo... Me acuerdo. Vos me preguntabas si para mí quién era el imputado, y yo decía, mirá, siendo creyente, hay que tener mucho cuidado porque cuando se imputa una persona es como una copa que se rompe y no se arregla más. Y yo creo que no se le dio ni la mínima oportunidad de defenderse, no tiene que ver con que sea culpable o inocente, tiene que ver con que cada cual tiene su rol, al periodismo se lo llama el cuarto poder, pero bueno, aunque sea el cuarto, es el cuarto, está el poder judicial que está por otro lado. Yo no confundo. No, y la verdad que te quiero felicitar, si me lo permitís, porque fuiste en la mesa polémica del bar, cuando estalló todo esto, fuiste el primero que dijo que la justicia actúe. No, yo no me... Yo entiendo el límite entre cada uno, sé lo que tenemos que opinar, sé que tenemos que tener cuidado, no sé con este muchacho qué pasa, es verdad lo que vos decís, lo que pasa es que el colectivo de mujeres fue muy fuerte, ¿no? Pero lo que pasa es que es una posverdad. O sea, estamos ante una posverdad. Es ante... Incluso las discusiones que tenía yo en televisión siguen siendo una posverdad, porque ante la ausencia de argumentos lógicos, tenemos que recurrir a lo emocional. ¿A usted le parece que una menor que denunció? ¿Me parece o no me parece? Tanto, digamos... No digo que no le creemos, es lo que me explicaba otro día. Digo que así no funciona. Se le cree, porque si no se le cree, no se inicia una investigación, pero tiene que ser corroborado. Estamos en el 2018, no en el siglo II, que hacemos un ordalía, lo tiramos al agua, y si no revives, porque es culpable. Y en lo tocante, recién estaba viendo un tuit mientras venía, que decía que se fue a refugiar a Brasil. ¡Mentira! El artículo 52 de la Constitución brasileña dice que Brasil va a denegar la extradición, pero me tomé el trabajo de hablar con un colega brasileño, un socio que tengo allá, y me pasa la información de que el artículo 91 de la ley 6815 del año 80 y la ley federal número 6964 del 81 establece que la extradición de nacionales y extranjeros procede tal cual procede acá, cuando hay ofrecimiento de reciprocidad. ¿Por qué dicen que Bolsonaro no lo va a extraditar? ¿Cómo? Que Bolsonaro no lo va a extraditar. Sí, pero eso, a ver, es una cuestión más diplomática. Bolsonaro arrancó siendo una cosa, después se va aflojando durante la campaña y cuando gobierna va a ser otra. Hablaba ayer con un amigo mío brasileño y me dice, me dice, tenemos un presidente en un emperador, o sea, va a estar limitado por las demás instituciones de la nación. ¿Pero por qué se fue de artes? Yo, mi opinión, desconociendo completamente el caso puntual, creo que por una cuestión social. Acá no puede vivir más. Y si acá no hubiera ningún lado. En Brasil es un X. No, más o menos, es brasileño. Sí, pero... Pero Brasil me parece que no tomó el tema, ni siquiera tuvo repercusión. Es una cuestión de idiomas. Eso sale con los portales en todo el mundo, ya cómo no va a tener repercusión. Acá dos horas de viaje. Pero, sí, pero Brasil no tuvo la... No te crees que Argentina es un país que sigan tanto en el exterior. A ver, sí nos siguen en los... No, pero, pero... Sí nos siguen en los vecinos pequeños. Por ejemplo, Uruguay vive de Argentina, Chile vive de Argentina, Paraguay... Pero tiene razón el doctor, que por la cuestión del idioma me delusió. En Brasil le da mucha importancia a lo que pasa en Argentina. No, no, no. Acá te enterás del caso de Australia. ¿Cómo no te enterás del caso de Abernantes? Ahí a patadas. Sí. ¿Cómo no te enterás enseguida? No, es que no, pero digo, no está tan popularizado. Y el idioma es cierto que tiene un límite. Sí, Francisco, ¿te hubiste a punto de ser abogado o no? No, no, eso fue un rumor. Yo sé, yo sé, pero conozco. Pero, ¿pudiste llegar a poner alguna condición o tampoco? No, tampoco, tampoco. Tampoco, fue todo. ¿Te interesaba el caso? Es que, a ver, yo, mis amigos me cargan, mi esposo es un defensor oficial, porque se te metes en todos los casos que hay. Cualquier caso es interesante. ¿Trabajás de eso? Que no, no, pero aparte, cualquier caso es interesante. Y sobre todo, contra más complicado está, más interesante es. Porque un caso ganado es un caso que termina siendo aburrido. Yo creo que, igualmente, yo no sé cómo será, porque no se conoció, vos fijate que no se conoció una prueba. No se conoció si hubo, si hubo un comunicado, que decía que se había iniciado la instrucción. A ver, no se sabe si hubo pericia psicológica, así que, prima fase, entiendo yo que no hubo pericia psicológica. Porque si no, debería haber viajado ella a Nicaragua, o eventualmente... Aparentemente, la abogada dice que sí, y que cuando ella fue, le hicieron eso, y es lo único que hay hasta ahora en la... ¿Tiene una vida psicológica tan rápido? Y bueno, habrá sido una entrevista... Por ahí una entrevista... Por ahí una entrevista... Sí, pero esto es lo que dijo la abogada también. No sé, porque después, incluso, el lugar donde hizo la denuncia, que era una ONG... Sí, la ONG de Derechos Humanos, que termina destruyendo la oficina, terminan copando unos seguidores de Ortega. En este momento sabemos todo lo que está pasando en Nicaragua, y de alguna forma deja de funcionar la oficina. Pero en las últimas horas, justamente, ese organismo lo que dijo, y habló sobre el tema de Telma, dijo, vamos a seguir adelante aún sin oficina. Lo que sucede es que la fiscalía todavía no actuó. La fiscalía de género, allí en Nicaragua, todavía no tomó ninguna disposición, no llamó a nadie, no hizo allanamientos en el hotel... En algún momento va a ir a Nicaragua, ¿no? Pero en algún momento debería ser algo. Debería ir, no, hay una ley de cooperación en materia internacional que tiene que ver con tomar declaraciones testimoniales, y demás, que se pueden hacer acá, incluso. Pero en algún momento debería aparecer algo, una constatación o algo, para confirmar o descartar sus dichos. Y es muy importante, yo creo, que la defensa, o los abogados que asuman la defensa en Nicaragua, cuenten con peritos, porque estos casos, hoy, a esta fecha, este caso se define con la pérdida psicológica y psiquiátrica. Porque si bien es cierto que las... ¿De ella y de él? De ella. De ella. De ella, ¿por qué? Porque si bien es cierto que las lesiones de violación quedan durante toda la vida, evolucionan durante siete días, y al séptimo día adquieren la forma que van a adquirir durante toda la vida, no se puede saber nunca la data. Entonces, tranquilamente, una defensa... No se puede saber quién fue, tampoco, sí. ¿Quién fue? No, pero podríamos deducir quién fue a partir de si supiéramos la data. El tema es que al no saber la data, un argumento defensista puede ser, bueno, esto puede haber pasado en el medio de los diez años. A una pérdida psicológica o psiquiátrica puede echar luz sobre el tema, pero tiene que ser bien hecha. Si es como la hacen acá, yo creo que va a estar complicado. Bueno, gracias por venir. Mira, ha sido muy amable. Gracias, Mauro. Gracias por el esfuerzo, porque está lloviendo, es un verdadero desastre. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Él se queda en Brasil, alguno dice que vuelve el 20 de enero, yo no sé, yo no creo que vuelva. Ya se llevó todo como para vivir ahí, le va a ser un poquito más fácil. Bueno, yo llegué el otro día a entrevistarlo. Era una película de Hitchcock. Todo el country, la casa de él, la familia, los hijos. Era una cosa que te daba, decir, ¿qué pasó acá? Era una familia de dos hijos y un hombre y una casa lindísima derrumbada. Toda la escena era, nos pesaba entrar con la cámara. Yo vi, era una escena de terror. Le decimos, ¡lubre! ¿Viste? Decir, ¿qué pasó con este tipo? ¿Qué hizo si lo hizo? Cuando apareció él, que apareció de arriba, que bajó, que dijo, estoy bien pastillado, te imaginas que para mí que tengo la experiencia de 50 años, igualmente fue feo, feo, feo. Quería hacer la nota e irme, te cuento rápidamente, ya me conocés, quería hacer la nota e irme rápidamente, voy a ir del lugar. Es que sí, te lo he acusado por una cosa así. Si fuiste o si no fuiste, de las dos formas es durísimo. Si fuiste, te la bancás, si no fuiste, peor. Ah, es que yo tuve la experiencia de defender a algunos que fueron. Y tampoco, siempre tienen alguna excusa que son... Fueron, fueron. Claro, pero... Si te la inventan, tenés que salir a pelear, pero... Es durísimo de ambos, por supuesto que para la víctima es más duro, la víctima que realmente es víctima de esto es una locura. Y obviamente que si fue, tiene que ser castigado, quiero dejarlo en claro, porque estoy... No, no, claro, eso está claro. ¿Quién no va a querer castigar a un guerrador? Lógico, lógico. Gracias, eh. Gracias, Mauro. Queda un minuto, chicos. ¿Alguno tiene información?